¿Qué más tenemos Julio? Me hablaban de plagas La plaga llegó, dime Julio Me hablaban de imprudencias Llegó la plaga Hay un lío Hay un lío Hay un lío Hay un lío La fauna vehicular nativa Fauna vehicular nativa Ahí viene la plaga Mira donde va Ahí viene la plaga Mira donde va De madrugada Mírenlo aquí De madrugada Un motorizado Subiéndose a los elevados Normal eso aquí Al mediodía Un motorizado subiendo al elevado Normal eso aquí Felices y normales Pero normal Como que no está pasando absolutamente nada No, ¿qué va a pasar si aquí no hay autoridad? Y los motorizados no hay quien le ponga control No Se van en rojo Pero en calibran Se van en vía contraria Como podremos observar en breve Mírenlo aquí Ahí está el semáforo verde Por suerte Pero mire por ejemplo del otro lado Que aquí están los motorizados Yéndose en rojo Y respetando a los DGC Muchos de ellos Te rayan el vehículo Vienen en vía contraria Provocan accidentes Y no hay quien le ponga el cascabel al gato No hay autoridad No hay autoridad Incluso gente aquí Que no tienen vehículos Cuando han ido a solicitar una carta de buena conducta Le aparecen multas Y no tienen vehículos Ni han sacado licencia Y le aparecen multas ¿Cuál es la autoridad? Esa imagen que ustedes ven ahí Eso fue antes de yo llegar al canal Sí, míralo ahí Se va ese motor El dueño El dueño Pero Julio Y la DGC Mire aquí Mire aquí Mire aquí Frente a los DGC incluso Miren, miren aquí Miren Que ellos no hacen nada Frente a los DGC Una pregunta a usted Los DGC Yo parece que son Espérate Parece que son motetes Suñecos O quizás están disecados en la calle Que no hay manera De cómo fiscalizar a estos elementos Bueno Solamente a los conductores que son decentes Que se detienen Y que se hacen su documento Eso sí Esa es la realidad Esa es la realidad Pero No se meten con los motoristas Ni se meten con los de carros públicos Y de guaguas públicas No inventan con ellos Pero usted es un hombre serio Usted es una mujer seria Ahí quieren joderle la vida Pero Esa es la realidad Así como digo una cosa Digo otra Escuchen bien Así como digo una cosa Digo otra Digo otra En ningún aspecto Se puede generalizar No todos los motoristas Infringen la ley Claro que no No todos los motoristas Andan calibrando No No todos los motoristas Se van en vía contraria No No todos los motoristas Andan atracando Hay mucha gente seria Que tiene ese método de transporte Para su subsistencia Aquí no se está generalizando Estamos hablando de los motoristas La mayoría de los motoristas No son todos Escuchen No son todos Escuchen Exacto Y es lo que ha acontecido aquí Resulta que como estamos en tiempos electorales Cualquier cosa que uno diga Cualquier cosa que uno haga Que tenga exposición pública Puede servir de cálculo de cultivo Para que se eleven campañitas en contra y a favor En contra y a favor Por ejemplo Miren esto ¿Y eso qué es? Una prueba fehaciente De que se está vulnerando la ley de tránsito Estamos en campaña Esto fue un grupo de motoristas Que hacían una protesta Porque según ellos El candidato del oficialismo Les dijo plagas Comenzaron a movilizar ese video En todo el país Y comenzaron a generalizar todo Un movimiento De masa De motorizados Para ir a exigir Y a protestar Porque ellos le dijeron plaga Y que el 19 de mayo Ya tú sabes lo que viene Mire aquí Esto fue en Barahona Esto fue en Barahona No, esto fue aquí en el elevado Aquí Esto fue en Barahona Chequén Ahí están los motorizados Protestando porque De que le dijeron plaga La gente no siquiera ha visto el video Fue que dijeron Y le dijeron plaga Yo quiero que pongamos En contexto Y que pongamos el video Donde fue que se mencionó La palabra motorizado Por favor El video donde se mencionó La palabra motorizado Mírenlo aquí Escuchen El tránsito de por sí Es caótico Imagínense que le pondremos Esta parte Como Que va a pasar Muchas gracias Señor presidente Una de las primeras medidas Que hizo este gobierno Fue empezar a regular Los motoristas Nadie Ningún gobierno Lo había regulado La placa que había aquí Los motoros Había que verla Esténlo ahí por favor Con lupa Dale un poquito para atrás Un poquito para atrás Por favor Ligeramente Nadie Ningún gobierno Lo había regulado Oigan La placa que había aquí Los motoros Había que verla Este video Este video lo tomaron Y lo tergiversaron Y con eso Lo estoy defendiendo Un lado y otro Estoy poniendo las cosas En su contexto Se habló de placa No de plaga No se dijo plaga Se dijo placa Se mencionó placa No plaga No plaga Él lo dice claro Las placas Que no se pueden Ni siquiera ver Pero aún así Yo digo Son plagas Los que vulneran La ley Son plagas Los que se vayan En rojo Son plagas Los que andan En vía contraria Son plagas Los que andan Atracando Son plagas Los que calibrando Generan un accidente Y le generan situaciones A los demás conductores Son plagas Aquellos Que andan Sin un documento Son plagas Los que te rayan El vehículo Y son plagas Los que alquilan Su motor Para que la gente Salga a hacer atraco Eso si son plagas Dime Juan María Recordar también Que en esta gestión Presidencial Y no se si es El primer caso Pero si el presidente Abinader Tuvo incluso Un almuerzo Con motoristas Donde les instó Entre otras cosas A no A usar el casco Como medida de protección Como medida de salvar Sus vidas Y la de sus posibles Acompañantes O pasajeros Así que creo Que en esto Pues los medios De comunicación Tienen que ser Un poco más responsables Al momento De terribensar Informaciones Que puedan realmente Afectar O manipular O manipular La vida de mucha gente Que día a día Que a diario Lleve el sustento De su familia A través de un motor De manera legal Por la vía Que corresponde Por ahí Delivery Las farmacias Los colmados Por ahí va mi comentario También Y recordarle a la gente Señores Que tenemos que tener Mucho cuidado De donde Nos alimentamos Porque estamos Ya en la recta final Para unas elecciones Y este es el momento Propicio Para cambiar todo Tergiversar todo Que bueno Así que vayan A la fuente Que bueno Que el presidente Mencionó ahí El presidente Mencionó ahí Y dijo Que ellos Han sido Los que le han Dado realmente Importancia A los mostoconchistas De la República Dominicana Y a mi me consta Que el ex director Rafael Arias Inició Con el asunto De los cascos Y de colocarle La placa En los cascos Para poder ser Identificados Cambiemos de tema Que ya Que ya mi mensajero Me está diciendo Que si ya yo le puse Los pinpes Breve Breve El pueblo Nomás Motoconcho Mi mensajero Me está diciendo Que si le puse Los pinpes Vamos a cambiar De este El pueblo Nomás Motoconcho Ahí es Puerto Plata Ajá El año pasado Habían 7000 Ahora hay 8000 Ok Entonces Juan María En décima Que tú le dirías A los motoristas Ay Realmente En esta ocasión No lo acabe Hay que apelar La conquista Y cero Terribversación Con el tema motorista ¡Epa! ¡Buenas! Transición ¡Buenas! ¡Buenas! Transición Dramática